Bueno, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Gracias Víctor por esta entrevista y por estas preguntas interesantes que me haces. Bueno, yo creo que la globalización en sí no tiene una meta específica como para dividir o para unir. Simplemente es un proceso económico, cultural, social que está pasando y que está en nuestras manos ver de qué modo lo utilizamos. Digo, no es lo mismo una globalización centrada en lo económico, que favorezca a las grandes corporaciones, que yo creo que también la globalización forma parte de este auge de las comunicaciones. Y eso es algo muy importante y sin duda nos une porque nos permite, por ejemplo, en este momento estar conectados, que me puedas hacer preguntas, que yo pueda también llegar a la gente querida de Perú. Y así que bueno, no es fácil llegar a una conclusión con respecto a eso. Creo que sí es importante respetar, digamos, la soberanía económica de cada país, que digamos que la globalización nos lleve a una anarquía total en las leyes. Creo que cada país tiene sus constituciones y sus normativas sobre cómo regular el mercado. Pero en líneas generales está bueno, está bueno que tengamos tecnología, que tengamos aplicaciones que nos permitan conectarnos, que nos permitan estar, digamos, comunicados sobre todo en momentos como este que vivimos, donde estamos en pandemia, donde hay restricciones para juntarse, no hay restricciones. O sea, las tecnologías de la información y de la comunicación bien usadas, sin duda nos hacen bien, es positivo. Bien, bueno, el riesgo de la globalización, que yo creo que ya lo hemos vivido, tiene que ver con que a veces puede desbocarse un poco el mercado, ¿sí? Y esta suerte de globalización económica puede también, en cierto punto, destruir movimientos económicos pequeños y medianas empresas locales. Creo que ese es el riesgo, creo que eso fue algo que por lo menos en Argentina vivimos en la década del 90, que mejoró muchos aspectos. No hay que negar que, digamos, había muchas cosas que funcionaban mal, como los servicios y las empresas del extranjero pusieron mejor algunos servicios que antes no funcionaban bien. Pero también hay que destacar que en otros ámbitos la entrada de grandes cadenas, en cierto punto, han destruido pequeñas y medianas empresas locales que teníamos. Entonces, creo que el desafío está en integrar, digamos, nuestras características, nuestras empresas locales, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad cultural, con el movimiento de globalización. Cerrarse completamente no es la salida. Ya hemos visto que hay países como China, que controlan muchísimo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aplicaciones. Al mismo tiempo hay que decir que China tiene un desarrollo económico fenomenal, ¿no? Pero es importante que haya circulación cultural, que los países no se cierren, que los grupos sociales no se cierren. Porque en el otro extremo tenemos a lo que vemos en Afganistán y el Talibán y, digamos, este fanatismo, este reduccionismo, como aserrarse a unas ideas únicas que son totalmente, desde nuestro punto de vista occidental, muy deplorables, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sometimiento a la mujer, a todo aquel que piense distinto, a la violencia, ¿sí? Sí. Eso es lo que tengo para decir en este punto. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que despejar es qué es identidad cultural, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, si uno piensa, eso tiene que ver con las representaciones sociales que uno tiene acerca de lo que es ser argentino, lo que es ser peruano, lo que es ser colombiano. Bueno, ¿qué nos distingue? Por ejemplo, bueno, pienso en Argentina la identidad con el fútbol, con nuestro modo de hablar que es particular, con, bueno, con cierta cultura que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, con el asado, con las empanadas. Eso tiene la gastronomía, ¿no? Y lo mismo pasa en Perú, lógicamente, con toda su gran gastronomía a nivel mundial y sus grandes paisajes, su diversidad, la selva, el océano, la sierra, tiene todo, ¿no? Por suerte, nuestros países en Latinoamérica somos muy afortunados, somos muy ricos. Lamentablemente, bueno, a veces esa distribución no nos beneficia a todos y todavía somos el continente más desigual, estamos peor que África. Entonces, eso es identidad cultural. ¿Cómo la globalización afecta a la identidad cultural? Bueno, yo creo que en la manera en que nos vestimos, en la manera en que nos comunicamos, no nos diferenciamos mucho, en definitiva. Nosotros tenemos el mismo estilo de ropa, comemos más o menos en el mismo horario, nos educamos de la misma manera. Ahora en pandemia las universidades han optado por la modalidad virtual. Creo que la humanidad en ese punto se supo adaptar a la crisis social y sanitaria que hubo. Yo lo veo más en los jóvenes, ¿no? Esto de cómo afecta la identidad cultural. Por ejemplo, pienso en algunas tribus urbanas, los otakus. Acá en Argentina pululan mucho los otakus, que son adolescentes, generalmente, que son fanáticos del manga y el anime. Está perfecto, pero evidentemente es algo global. Vemos este tipo de tribu urbana en muchas ciudades, sobre todo. Por ahí en el interior de nuestros países es más difícil, ¿no? Pero también la tribu de los gamers, la tribu de los youtubers, de los streamers. Y por ahí los que somos un poquito más viejos, no entendemos bien todos los fenómenos, pero están pasando y sin duda la influencia es a través de la tecnología. Yo no sé si es negativo, tampoco. No creo que sea negativo. Creo que forma parte de lo que uno aprende cuando se construye a sí mismo. También en mi época a mí me gusta mucho el rock y no había internet. Salvo, bueno, fui uno de los primeros en bajar temas por internet, pero no había tanto internet. Nosotros íbamos a buscar los discos de los Ramones o de los Rolling Stones al parque. Se hacía intercambio, se compraban discos usados. Pero también había, digo, eran bandas de afuera. Y la Argentina las incluyó y hubo como un fenómeno, probablemente todos conocen a Soda Stereo. Soda Stereo, gran banda argentina y latinoamericana de rock, se influenció muchísimo por bandas de ese momento que tocaban afuera. Y creo que es un buen ejemplo como para pensar cómo desde la identidad cultural uno puede reformar esa cultura extranjera y hacer algo novedoso, ¿no? Pasa también en la ciencia, pasa también en la educación, pasa en la psicología. Y bienvenido sea. Bueno, es una buena pregunta. Yo entiendo el pluralismo como el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y bueno, nuestra sociedad está formada por tribus urbanas, por minorías, por diversa orientación sexual, racial, religiosa, étnica. Todo eso, digamos, significa que, lo veo desde Argentina, significa que hay pluralidad. Y me parece que es bueno, que es sano, que es importante que haya diversidad porque nos hace crecer muchísimo a todos, ¿sí?, interrelacionados. Me parece importante. Ahora, ¿cómo se traduce esto en los distintos, llamémoslo grupos de poder o a los intereses políticos? Y bueno, creo que los políticos tienen que adaptarse a este pluralismo y tratar siempre de llegar a todas las minorías, ¿sí? No solamente a la mayoría, sino también pensar qué es lo que necesitan, digamos, la gente que no está todavía representada en el Estado, ¿no? Entonces, también lleva mucho debate, pero me parece importante que haya una pluralidad de voces. Pienso en el Congreso, el Congreso tiene que representar a la sociedad y bueno, es importante entonces que haya candidatos de diversa índole. Por ejemplo, en Brasil es muy fuerte el movimiento evangélico, el movimiento evangelista y bueno, tienen un porcentaje muy alto de votos, ¿no? Entonces, los grandes partidos políticos generalmente incluyen a personas religiosas del evangelismo. Y creo que eso también puede pasar para las minorías sexuales, raciales, pueblos originarios, ¿no? Me parece genial que se incluyan en la política. Lógicamente va a haber tensiones, ¿no? Pero es sano que así sea y que haya coexistencia, ¿no? Si tenemos un Estado de Derecho tenemos que coexistir y aceptar a los demás sin caer en fanatismos. Gracias. 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 Gracias.